muy buena gente bienvenidos a mi canal yo soy Don Bappa estamos en compañía de sin límite o matías como te digo matías o sin límite sin límite como quiera es lo mismo bueno matías miembro del canal sin límite voy a dejarles una etiquetita acá para que entre a su canal y veamos todo su contenido muy piola y vamos a estar jugando al aliens ram como carajo se dice bueno claro como que la s y la mierda es su arm bueno no sé es verdad utiliza la s para dos palabras que hijos de puta tenemos que buscar que significa su arm no sé bueno los aliens y eso bueno a ver qué onda con esto empieza la partida señor papa ok esta es la escopeta ahora es cierto yo me agarre los dos rifles cosos miren esto está genial porque vamos a escribir en el mapa mira tenemos que ir por acá papita por acá para la cualquiera quiere bugear el mapa la verdad que tiene una gráfica perfecta y por lo bueno lo bueno es que me graba bien así que vamos a mandarnos está bastante bien optimizado se podría decir si porque aunque le pongas buena gra... what? me moví solo... me moví solo... eh estoy bugeado como bugeado? me movía... o sea movete que? está 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 nada 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 un cubo podemos atacar cuerpo a cuerpo carlos tiros a la gente pero no nos podemos pegar entre nosotros cuerpo a cuerpo no? no... eh está puesto en hardcore así que hay que tener cuidado porque en este juego hay fuego mío entonces se lo puse en hardcore o sea que nos vamos a morir de cáncer negro la partida pasada muchas veces nos hemos muerto a propósitos hemos muerto bueno está eh... abrí esa voz ah es un rompecabezas así que... si es racheto esto listo eh que buen juego boludo o sea tiene de todo el juego eso es lo bueno uno menos yo cubro acá eh cubro acá atrás oh pará venió... un mando mele fue... no pará uh... uy boludo vienen por todos lados hay que bloquear esto ya pará pero por acá pará ¿dónde estás? escuchame estoy bloqueando una de las entradas listo te mando por la otra claro y ahora bloqueamos la otra pará cheto hermano no voy a esperar matar a estos giles cuando vengan ahí está bien 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 va que está recargando al forrest oh espera vienen por todos lados boludo tomo listo otra vez comiste BUENA 360 no hubo SCOVE uuuee no que le re uuee no si me ven quieto... uh mirá ¿dónde es ese culo? si me ven quieto porque estoy mandando mensajes por whatsapp ahí se no loco reportenlo por mandar mensajes como está grabando eso no se hace o siempre aló eee lo peor es que ponen cuando estoy guardando lo... uuuh 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 BOOM HEADSHOT BOOM HEADSHOT BOOM HEADSHOT BOOM HEADSHOT está puesto en hardcore boludo en verdad ningún marino técnico vivo reinicio de la misión en... mira BULUDO jajaja caa está puesto en hardcore pero no te quise disparar yo vi a alguien que subía por las escaleras y le disparé pensando que era un bicho no fue reposito enserio entonces no hardcore es un tiro y te moliste de cáncer y... vos... pará no ahí no te hizo nada no me sacó más de lo que me sacaban antes bordo ya claro pero esta escopeta saca mucho yo estaba... jajaja veía la mala intención pará ahí ve los bichos bordo 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 si me cagaste a ti te vas a meter bordo bordo uuuh casi me muero decime que hay un médico ¿dónde estás? ¿dónde estás? a la vida uy boludo bueno la cosa es que estaría bueno que poner en el LoL se pueda matar a los compañeros las torretariadas re locos imaginate trolleando a todos sus compañeros y te mandas un pentakill en aliados yo siempre pensé en el LoL en modo free for all o sea que todos se maten entre todos entre todos ahhh un deathmatch claro un deathmatch acá tenes un kit acá tenes un kit uuuh ahora es listo agarralo y te cubrete uuuh pará que viene todo bordo de puta que te espare un granso boludo ¿qué es? es una mmm un soldador ahhh quit no boludo listo finge uuuh no no tranqui tranqui quedate quedate termina de partida por mi papi fue nos vemos vamos yo te juro que si llego a ganar esta partida en normal y con esta vida guarda 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 atras nooo listo boludo era obvio y mucho no iba a poder hacer no tenia vida uuuh mirad me buggee sali del mapa hay cayo mi personazo uuuh uuuh ah porque era el tecnico uuuh bien volvimos lo bueno es que se metio un negrito a la partida y ahora es medico asi que tenemos a alguien que nos pueda curar a ver a ver a ver a ver lo mas posible es que intentemos cumplir una misión por video a ver vete y que lo mas posible es que este juego también lo terminemos porque no hay muchas misiones creo que son 4 o 5 ponele 9 8 8 o 9 misiones no se cuantos son asi que lo mas posible es que este juego lo terminemos todo aparte como es cooperativo esta bueno parada la concha se esta cagando a palo y encima este pelotudo sabe que esta en hardcore boludo no que hace la concha de tu madre negro hijo de puta no que hace la concha de tu madre negro hijo de puta eh parada eh jajaja toma la concha de tu madre médico hijo de puta boludo entro a trolear la partida boludo esto ya fue nos organizamos como hasta recien si ya fue tenemos a mike pero mike murio mike murio de una sobredosis lo lamento decirlo nadie lo mato eh nadie lo mato toma la concha de tu madre eso toma escuchame eh tengo que mandarme a desbloquear la puerta oh toma boludo la pija eh tengo que mandarme si o si a desbloquear la puerta esta cubrime dale 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 oh me estoy curando me había olvidado cuando me puse el make it el tema es que es muy dificil no pegarme a tu compañero yo te cubro vos dores puerta hacia allá no tengo el soldador negro para acá hay un soldador para acá si 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 acá hay ese porque usé ya el make it me había olvidado boludo que no tenía el se ve que le mante el cross al make it sin darme cuenta pero mejor por un lado porque no tenia vida y listo esta vez la tenemos a cumplir ahora que tengo el make it y todo mira papa yo me mando sin pensar una boludo que sea lo que Dios quiera pero están cagando tiros boludo se romana boludo listo cuando tenés la minigunca en realidad como el arma pesada del juego directamente te te apunta automático esta huella de lo que importa yo es lo que hago porque sería interesante boludo eso se había algo acá torreta la ponemos y pueda pará eh yo tengo una torreta pero ponen así acá eeeh no al peda entonces fue acceso al peda con chupamos fue che acá van a entrar seguro boludo che yo me estoy mandando para adelante fue aca hay que poner la torreta así o si escuchame si acá hay que poner las torretas no tengo mucha vida pero si ponés la torre acá aguantamos seguro dale eeeh vos poneme que yo estoy entrando la pija esta entra en internet y busca algo peor boludo mientras nos tapa me aburres si 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 hasta hasta pegarte un tiro la listo estaba transfiriendo los datos topista dale si baja todo de taringa de poringas baja jajajajajajajaj hijo de puta eeh listo te ha transferido el porno uu y me esta pegando la torreta boludo te puede pegar la torreta si bueno si si esta bien si Dale que le ganamos Dale que le ganamos ¡Eso! Univer misión completa Y un logro que se llama Hat-Trick No importa, chupa un boludo Hat-Trick Acabamos de pasar en este primer capítulo de... Nunca me acuerdo el nombre Alien Swarm Alien Swarm Ahí está Mike, lo cagamos a tiro ¿Quién ganó un fuego amigo? No, Mike Mirá, Mike me ganó un fuego amigo O sea, lo cagamos a tiro a Mike Lo dimos por el ano Bueno, señor Don Papa Un placer, Matías Nos vemos, gente Nos estaremos viendo en el próximo video, gente Denle a like al video y suscríbanse al canal de SinLimiter Y escriban en el mapa Claro, si crees en el mapa sos re pro Olé Punto Bien En el mapa . El Mundo Quero